Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en pareja y estamos en compañía de... ¡Rago Macho, Kari! ¡Hola, hola, 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 hola! Y hoy, chicos, tenemos una sorpresa, porque hoy vamos a hacer un partidito de básquet, Kari. ¡Bueno! A ver qué tal se nos da, ¿eh? A unos mejor que a otros. Vamos a estrenar la canasta, Kari. ¡Madre mía! Pero a ver, te vas a explicar cómo va esto, ¿no? Sí, te voy a explicar un poco las normas, ¿vale? Mira, ven a este cofre. Bueno, tú tienes el tuyo aquí, ¿vale? El de la derecha es el tuyo. ¿Ves que está vacío? ¡Hola, no! Vale, no, tienes ahí pociones, ¿vale? Ah, vale. Lo que tienes que hacer ahí es dejar todos tus materiales, tu escudo, todo lo que lleves encima, lo dejas menos la comida y las antorchas. Bueno, las antorchas no hacen falta en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir en plan, a ver, tú para jugar a baloncesto no llevas armadura, ¿no? Ah, no, me lo tengo y tal, es como mi vestimenta. Ya, ya. ¿Tú eres el equipo verde? Vale, lo dejamos. Vale, deja también el escudo, cuídate. ¿Yo tengo de eso? Sí, tienes el escudo. Ah, sí. Tengo una cosa de estas, una pancarta. Vale, y te coges tus cinco pociones, ¿vale? Una poción es de velocidad que en principio no la vamos a necesitar porque ya hemos puesto en el faro la velocidad, lo que pasa es que aquí no llega el efecto, o sea que igual sí que hace falta, ¿vale? Vale. Vale, entonces, ¿ya estás a tope? ¿Ya lo tienes todo? Sí. Perfecto. Bueno, voy a dejar los palos, que yo digo palos, no sé por qué. Vale, y ahora Karin, yo voy a dejar aquí, ¿vale? La pelota de básquet, ¿vale? Pelota. La pelota, ven para acá, ven, ven a este lado. Entonces, ahora te coges la poción de velocidad que dura tres minutos, ¿vale? Ay, espera, que tengo aquí súper salto. Pero, ¿a qué te refieres? No, no, no. Sí, te tomas la de velocidad. Venga, tómatela ya. Espera, es que me estoy copiando de tu pantalla. Pero, escúchame, ponte... Bueno, sí, da igual cómo te la pongas, en realidad. Entonces, te tomas la de velocidad, ¿vale? Ponte al lado de tu cofre. Vale, vamos a salir los dos desde el mismo sitio. ¡Ay, me da miedo! Tenemos que hacer una carrera y tenemos que ir hasta la pelota. El primero que coja la pelota tiene derecho a canastar. Nos podemos pegar con las manos, ¿vale? Para evitar que el otro canaste. ¡Madre mía, me va a matar! Se nos está haciendo de noche, así que igual lo tenemos que dejar para el día siguiente. ¡No, no, no, no! ¿Quieres jugar de noche? Sí. Con mobs y todo. Más emocionante. Vale, pues venga, tres, dos, uno, nos tomamos... Vale. ¿Te tomas la de velocidad? ¡No, no, no, no! ¡Ha hecho trampa! ¡Sí! ¡Te tienes que tomar el súper salto! ¡¿Qué?! No, espera que me... ¿Ahora cómo quitamos esto? ¡Que me lo tomo! Espera, con el súper salto. Que lo quito. Esa canasta no vale. Sí, va. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Lo dejo ahí, pero no lo cojas... Vale. Tienes que tirarlo... Vale. Lo coges y lo tiras con la Q, ¿vale? Vale. Venga, lo tiras con la Q. No, espérate. Sí. Para canastar tienes que acercarte, saltar y tirarlo con la Q, ¿va? Venga, va. Vaya, sí lo he cogido yo. Ya, te la dejo, te la dejo, que he hecho trampa. Que sí, que no has hecho trampa. Y sigue. Es el partido más surrealista de mi vida. Vale, Cari, vas ganando 2 a 0. Vale. Espérate, no. Tienes que esperarte cada turno. Ah, ¿sí? Claro, cuando canastas tienes que volver otra vez al sitio. Y hacemos otra carrera. Tira la pelota. Vale. Venga, y cuento hasta 3 y salimos corriendo, por favor. 3. Ven, atrás. ¿Vais? 3, 2, 1, ya. ¡No vale! Me puedes pegar, ¿eh? Ya, es que no puedo. Espérate, que tengo que cambiarla. ¿He canastado? No. ¡No! Ostras, ahora puedes canastar tú, ¿eh? Ojo que te pego. ¿Qué? Ojo. ¿Pero por qué me pegas? Intenta canastar. ¡No! Oye. Intenta canastar. Intenta canastar. ¡Vamos! ¿Me ha canastado? Nada, 4-0. Venga, otra vez. Empezamos. Venga. Espera. ¿Qué? Ay, se me ha vuelto roto el intento. 3, 2, 1. ¡No! Vamos, por favor. Quiero soltarla. Quiero soltarla. Quiero remontar esto como sea, por Dios. ¿Pero quieres dar la pelota? No, le he cambiado de mano. No puede ser. ¿He canastado? No. ¡No! A ver, a ver, a ver. Es muy difícil esto, ¿eh? Es muy difícil. Uy, que la he vuelto a cambiar. No puede ser. Estoy dándole a los números. ¿Pero quieres dar ya? ¿He canastado? No. No puede ser No puede ser Es para mí, es mía Que me he equivocado No, que me ganaste otra vez No Ganadora, ganadora Pero no me la robes Vale, venga Madre mía, que paliza me está dando 3, 2, 1, ya No, me la vuelve a coger No puede ser Otra vez Oye, tú lo tienes muy dominado esto Qué mola 3, 2, 1 Tengo que ganar O sea, por lo menos una canasta tengo que hacer Voy a comer, venga va Vale, me la dejas hacer Ahí va Ahí está, no No puede ser, me la ha robado Se la ha llevado ella No puede ser, no me lo creo Ahora hemos perdido el super salto Madre mía, no puede ser Tío, que sea Mira No No, no, no Oye Esto es un deporte de canto 10 10 10 a 0 Dios mío, 10 a 0 No me lo creo, Kari Me estás machacando Me estás machacando Tírala, tírala Quiero, quiero No, sal de ahí Vete a tu sitio Ay, vienen visitantes ¿Quién? Vienen espectadores Y no tenemos espadas Espérate, cógela Cógela en un momentito Nos deshacemos de ellos Venga, el primer cuarto Sí, total Sí, el descanso Esto es el descanso Menuda Parisa me está dando Aquí la compañera Madre mía Vale, hemos perdido ya la velocidad ¿Eh? ¿La tomamos otra vez? Venga, sí Para la segunda parte ¿Cuál era? El azul Sí Es la de velocidad Una, dos y tres Espérate Es que no he tirado la Ah, pues venga Que ya voy a enchufar Vale, empiezo yo con la posesión Bueno, o no Da igual, venga Te la dejo ahí Dejo la bola Tres, dos, uno Correr No No, no puede ser Me la he quitado No, la tengo yo La tengo yo No ¿Decima que te ayudo? No hay manera No hay manera de canastar ¿Ahora? No Pero como puedo ser tan Vale, ahora, ahora No Déjame No puede ser Qué lástima No canasto ni una No ¿Dónde está aquí? No puede ser No puede ser esto ¿Me las estás? No No canastes, por favor No ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? Sí, me la llevo Voy a comer Me estás pegando todo el rato Ahora He canastado una Vamos He aprovechado el bug Vamos Diez a dos Comienza la remontada Tres Dos Un Dos Troncos Oye Que te ha buscado tu nombre Te sales del campo No es el mío Ahora me la llevo ¿Vamos? ¿Vamos la remontada? No Me has hecho fallar No No puede ser A ver Que no me concentro No puede ser No puede ser No puede ser Puede ser ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Porque quiero la bola Vale Me la llevo Me la llevo Me la llevo Toma llevo la espada por... ¡Jolín! No puede ser. ¡Oh! Ahora. Aprovecho. ¡No! ¿Qué es eso? ¡La ganaste! ¡10 a 4! ¡10 a 4! ¿Dónde está la pelota? La tengo aquí. La he tirado. ¡Ven, ven, ven! ¡Seguimos, seguimos! ¡10 a 4! Es la remontada, ¿eh? ¡Es épica! ¡3, 2, 1, ya! ¡Te me adelantas! ¡Te me adelantas! ¡Me haces unas trampas! ¡No! ¡No! ¡No está detrás! No puede ser. Mira, voy a hacer un triple de esos. Un triple. ¡Viene un zombi! ¡Toma! ¿Dónde está? Creo que lo veo. 12, 4. Menudo palizoski. ¿Cómo lo llevas? ¿Con las manos le vas a matar? Sí. ¿Y la pelota? Vale, la pelota está puesta en el sitio. Ven aquí, ven. Ven aquí, Mariana. Estoy comiendo. ¡No, Sarvi! ¡Pero deja la pelota, no vale! ¡3, 2, 3, 2! ¡Deja la pelota! Está puesta ahí. ¡No! En el cofre, sí. ¡3, 2, 1, ya! ¿Y qué lo tengo que abrir? ¡Ostras, que vienen creepers y todo, eh! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Ojo! No, canasto. ¡Qué manco! ¡Vamos! ¡Canastón! ¡Vamos, vamos! ¡No vale! ¿Dónde está? 10 a 6. Tenemos problemas. Tenemos visitantes, eh. No va a haber remontada. No va a haber remontada. Me lo estoy oliendo. Encima tengo que matar al creeper. No, no, no. No quiero pa' allá. No puede ser. Hay que matar al creeper, Kari. Nada, me has ganado. ¡No, no, que explota! Ha dejado la pelota ahí. Kari, Kari. ¿He ganado? Sí, has ganado. ¿Y la pelota? Aquí ha habido un pequeño problema. Se nos ha roto un poco la pista. Ha sido un poco dramático todo. Es que... ¿Otro? Madre mía. Nada, Kari. Eres la campeona. ¡He ganado! ¡He ganado! Vale, tenía otro juego preparado, pero yo creo que para ello vamos a esperar a que se haga de día, ¿no? Mejor. ¿Cuál, cuál? ¡Cómo mola! El otro juego... Mira, ven al cofre este. El otro juego, ahora te explico las reglas y ahora hacemos que vamos a dormir. Sí, me interesan mucho las reglas. Se hace de día y jugamos, ¿vale? Este otro juego. Este otro juego lo vamos a jugar sin pociones, ¿vale? Bueno, o con la de salto. Te queda una de salto, ¿no? ¿Eh? Te queda una de salto, ¿verdad? Vale. De salto me quedan dos. ¿No has tomado las de salto? Madre mía, me ha machacado y sin pociones, tío. Vale, mira el cofre. En el cofre tenemos nueve pelotas rojas y nueve pelotas amarillas, ¿vale? ¿Tú qué color quieres ser? Amarillo. Amarillo, vale. Yo seré el rojo. Pues el objetivo es canastar las nueve en el menor tiempo posible. El primero que canaste las nueve y las deje ahí en la tolva, ¿vale? En la canasta. ¿Vale? El primero que termine, pues gana el juego. Vale. ¿Vale? Pues ahora vamos a dormir, vamos a hacer un corte, dormimos y venimos enseguida, ¿vale? Vale. ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto! ¡Aroco! Ya estamos aquí de vuelta, chicos. Nos ha explotado un zombie, un creeper en casa, ahí. Sí. Bueno, pero ahora el objetivo que haría es ir al cofre, ¿vale? Y canastar, ¿vale? Solo puedes coger una pelota cada vez. Vale. De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer es separarlas. No. Sí, sí, sí. Para que solo se pueda coger una cada vez. ¿Vale? Las separamos así y así solo puedes coger una cada vez. Entonces, el objetivo es simplemente coger la pelota, canastarla y punto, ¿vale? Venga, vamos a empezar ya porque se nos acaba la rapidez. ¡Una, dos, tres! ¡A vos! Vale, cojo pelota. A ver. ¿Canaste? No canaste. A ver. Yo sí, ¿no? Puede ser, sí. Vale, yo también. Vale, robamos aquí, venga. ¡Ay, que no me acuerdo dónde estaba el amarillo este! Vale, ¿canaste? No, Kari, pero espérame. No, no te espero, no. Quiero ganarte por lo menos un juego. Oye. Vale, ¿canaste? Así es más fácil, no hay tanta tensión. Solo hay que correr y ya está. ¿Vale? Apuntamos. ¡Uy, fallamos! Creo que te has llevado tú la mía. ¡Te has llevado la mía! ¡Te has llevado la mía! ¡Dámela! ¡No, que es amarilla! ¡Dámela roja! ¿Tienes una roja? ¿Tienes una roja? ¡Dámela! ¡Pues coge otra del cofre! ¡No! ¡Te la has vuelto a llevar! ¡No! ¡Dámela roja! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Es que me robas! ¡Pero no me pegues! No te pego, no. Ya está. Ya pasó. ¿Vale? Apuntamos. ¡Y canastamos! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Dejad un buen like, eh! ¡Dejad un buen like! ¡Que estoy ganando! ¡Vamos! ¿Cómo que...? ¡Kari! ¡Kari, que has cogido varias! ¡Qué tramposa! ¡Me va ganando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que no me concentro! ¡No me concentro! ¡Qué trampullera! ¡Qué trampullera! ¡Toma! ¡Me la he tirado! ¡Te has llevado la mía! ¡Dámela! ¡Te la he tirado allí a lo lejos! ¡Y voy a ganar! ¿Dónde? ¡Porque ganaste la última y gano! ¡Kari, he ganado! ¡No vale! ¡Sí, he ganado! ¡Ah, porque te has llevado tú todas las que faltaban! ¡He ganado, Kari! ¡Oficialmente he ganado! ¡Soy el campeón de este juego! ¡No vale! ¡Tú me has ganado en el partido oficial! ¡No vale! ¡Y yo te he ganado en el de rapidez! ¡Yo te he ganado en el de rapidez! ¡No vale! ¡Porque tú me la has... ¡Te da! ¡Te la has quitado! ¡Ostras! ¡Que tengo 40 niveles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad que no llevas armadura! ¡Kari, perdón! ¡Vuelve, vuelve rápido, vuelve! ¡Vuelve rápido! ¡Ostras! Son cosas que pasan en el juego, Kari. Estas cosas pasan en los mejores partidos. Me acabo de quedar loca. Perdón. Haremos otra raid. Haremos una raid para que seas feliz. ¿Cuántos niveles te has llevado? Siete solo. Madre mía. Tenía 40 niveles. Tenía 40 niveles, tío. Madre mía. Mis niveles. Kari, perdóname. ¿Me perdonas? Sí. Te doy el partido ganado. Te lo doy ganado. Te lo doy ganado. Te lo doy ganado para ti. Ven que te perdono, ven. No. Ven que te perdono. Has ganado, has ganado. ¡No te pongas la armadura! Has ganado. No. Has ganado. Has ganado. Has ganado. Perdóname, 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 por favor. Has ganado. Eres la campeona, ¿vale? Mira. Mis niveles. Te voy a hacer un podio. Te voy a hacer un podio, ¿vale? Te voy a hacer un podio. Sube. Sube el podio. Eres la campeona. Yo soy un pringao. Arriba, arriba. Sube. Chicos. Vamos a despegar más arriba, ¿no? A ver. Espera. Yo soy el segundo. No, que soy el segundo. Eres la campeona, Kari, oficialmente. Chicos, con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un bonito me gusta. Si no es así, también lo podéis dejar. Podéis comentar, decirnos que os ha parecido el episodio. Yo creo que ha estado bastante divertido. Kari, la espada me tapa la belleza. Darle al botoncito rojo para suscribiros. Y todavía no lo estáis porque estamos llegando ya a los 100 y estamos muy contentos con ello. Y venga, tenemos que seguir creciendo. Así que darle a suscribir, darle a la campanita para que se os notifiquen. En nuestros vídeos. Y nada más que decir, chicos. Con esto nos despedimos. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Kari, perdóname. Eres la campeona. Eres la campeona más triste de la historia. Espera, espera. Antes de acabar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a mi canal si no lo estás. Y si ya lo estás, pues tal vez te interese verte este vídeo. Y ahora, ¡musicote! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.